Dale Un, dos, tres, acción Ya que lo grabó ¿Qué es lo cuento qué? Quieren los dos juntos Quieren que tú No, que le guste que estén los dos Mi papá Mi papá Mi papá Mi papá Estamos grabando solo a Pipe Porque Sony, pero muestra tu cara Dí hola a la cámara Pero muestra tu cara, mírame Miren a papá La subaminación de pie Ahora después Se va a ir papá Y va a entrar Valentina Storga La Suprema La Suprema No se puede No se puede hacer eso Le toca a Valentina A Storga Ya Mira el cobarde Se va a ir ahora Ya se va a ir ahora Ya se va a ir ahora